El artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30 y 32. Pido que le pongan hasta 10 minutos para que pueda presentar sus propuestas. Sí, sí, diputado. Son de 20 minutos por grupo parlamentario, no los pasará el pan, se lo puedo asegurar. Y no se preocupe, compañera, trataré de hacerlo más breve, precisamente porque en un solo discurso estaré presentando todas mis reservas, a pesar de ser de tantos artículos. Y como ya se volvió tradición, a mí me gustaría iniciar mi discurso con una frase, una frase que enfatiza que el tema ambiental no es un tema aislado, es un tema que tiene que ver con la pobreza, pero que también tiene que ver con la paz. Y la frase dice así, salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Con su permiso, señor presidente, estimadas diputadas y diputados. Las modificaciones a las leyes secundarias de la reforma energética deben sentar las bases para el desarrollo de la sustentabilidad y la conservación de los recursos no renovables a largo plazo. No podemos acabarnos los combustibles fósiles de origen fósil en los próximos 10 años. Tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y el desarrollo del sector energético no puede excluir estos conceptos, energías renovables, tecnologías limpias, el combate al cambio climático y las externalidades ambientales y sociales. Por eso celebro que en los últimos días hemos escuchado estos temas en innumerables ocasiones. Ahora espero que logremos verlas reflejado no solamente en la legislación, sino en la aplicación de políticas públicas. Por eso quiero enfatizar en los objetivos que las leyes secundarias en materia de energías renovables y cambio climático tienen que incluir. Y el primero es cumplir con las metas de transición energética y reducción de emisiones y enfrentar al fenómeno del cambio climático. El segundo objetivo es reducir los costos de la oferta energética. Hemos hablado de los costos y las tarifas, pues efectivamente también ese tiene que ser un objetivo importante. El tercero es incorporar el costo de las externalidades negativas. El cuarto, reducir la dependencia de los hidrocarburos. El quinto, promover la competitividad de la industria eléctrica. El sexto, promover el desarrollo de las fuentes renovables. Y podría yo hablar de cómo México, al final de cuentas, quizás no es uno de los grandes emisores de los gases de efecto invernadero, pero que tenemos que hacernos responsables prácticamente de lo que estamos produciendo. Y cómo también, pues prácticamente la gran mayoría de nuestras emisiones vienen del sector energético y por eso es fundamental precisamente el que haya un órgano especializado que atienda todo eso. De ahí, bueno, solicito, Presidente, ya mencioné todos los artículos en los cuales estoy presentando reservas. Solicito que todas estas reservas sean incluidas en el diario de los debates, porque efectivamente no podré explicar cada una. Y yo he escuchado el día de hoy cómo se ha debatido si es necesario crear esta agencia o no es necesario. Pero ese debate se debió de haber dado en diciembre. En el transitorio 19 de la Reforma Constitucional se ordena la creación de la agencia. Por lo tanto, el día de hoy lo que tenemos que buscar es cómo vamos a fortalecer a esta institución. Cómo vamos a buscar que las instituciones ambientales estén respaldando a esta agencia para que verdaderamente le ponga orden a Pemex, a CFE y a todas las empresas que ahora llegarán a este país. Tenemos que buscar que esta agencia tenga los suficientes dientes para proteger nuestro medio ambiente. Y de ahí que me permití, bueno, pues, presentar todas estas reservas buscando enriquecer y fortalecerla. Porque la ANSIPA debe fungir como un órgano rector y coordinador de la política ambiental en materia de hidrocarburos para todo el país. Y la primera reserva, ahora sí que valga la redundancia, en el primer artículo, habla del objeto de esta ley. Y me queda claro que tiene que incluirse, prácticamente lo voy a leer textual, que la agencia tiene que estar encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa, protección al ambiente y disminución de la huella de carbono respecto de las actividades del sector a que se refiere la ley. Desgraciadamente, en este primer artículo no queda precisado más que el que se debe de crear la agencia y es necesario detallar el objeto. En el segundo numeral, nos parece que es fundamental incluir principios ambientales, porque se hablan principios de transparencia, los cuales nos parecen muy buenos, principios en general, pero es necesario incluir los principios de sustentabilidad, prevención de la contaminación ambiental y precaución. Y algo que nos parece fundamental, se ha hablado sobre qué leyes estará regulada esta ANSIPA, esta agencia, y desgraciadamente no se incluyó la Ley General de Cambio Climático, y es fundamental que quede incluida. De igual manera, para la generación y la conducción de sus actividades, la agencia tiene que incluir los programas que establezca la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como una parte y una estrategia de reducir nuestras emisiones como país. En el artículo que habla de las definiciones, es necesario, porque además se incluye en el texto de la ley, definir qué es la huella de carbono. Y la huella de carbono, compañeros, es la cantidad de emisiones que una población está generando. Por lo tanto, es necesario definirlo claramente en este artículo. También en varios de los artículos nos parece indispensable la inclusión de la Secretaría de Salud mediante el Instituto Nacional de Salud Pública para la aportación de elementos técnicos en el caso de seguridad industrial y operativa. Como ya se mencionó, efectivamente se usa como base la propia LEGEPA, pero también no estaría de más que la agencia, cuando se habla de la regulación que estará emitiendo, se pueda detallar el tema del agua y de la atmósfera, sobre todo también las emisiones que estaremos generando al aire, por decirlo coloquialmente. También propongo el cambio en la redacción del segundo párrafo al artículo octavo para que la agencia pueda recopilar información que los regulados le proporcionen en materia de su competencia. Y algo que nos parece fundamental, que se pueda obligar a la agencia a denunciar ante la PGR cuando exista la posibilidad de un delito ambiental. En el numeral 16, cuando nos parece que se habla de los principios de transparencia, pues sería necesario, necesario crear un órgano de control interno para que entonces verdaderamente pueda rendirnos cuentas a todos los mexicanos. En el vigésimo segundo, cuando se refiere a los riesgos críticos, pues tiene que haber la posibilidad, solo en los casos de riesgos críticos, de revocar autorizaciones ambientales. En el caso de las sanciones, en el numeral vigésimo sexto, bueno, pues evidentemente, si estamos hablando de sanciones, tiene que quedar estipulado que no pueden ser menores al monto mínimo de la multa prevista en los supuestos del artículo 25. Y algo que nos parece fundamental, que está establecido en el artículo 30, son los requisitos del director de la ANZIPA. Y ahí sí, creo que nos puede dar tranquilidad a todos, si le pudiéramos incluir este texto, que dice que el director no tenga parentesco consanguíneo con directivos, accionistas, consejeros, comisarios o apoderados de empresas del sector petrolero asociadas o comercialmente relacionadas con Pemex o en sus organismos subsidiarios. Y por último, en lo que se refiere a la integración del Consejo Técnico de la Agencia, nos parece fundamental que quede integrado dentro del Consejo la COFEPRIS, la CONAVIO, la CONAMP y el INEC. Sin estas dependencias ambientales, este Consejo estará, diríamos, que incompleto. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, Diputada. Le pido a la Secretaría. La Diputada, que si estás consciente que las propuestas que estás haciendo en este momento pues no van a ser tomadas en cuenta, por lo tanto, pues al parecer que lo que estamos diciendo es al aire y ojalá y tu partido, y tu grupo te respaldara. ¿Estás consciente de eso? Esa es una. Y la siguiente pregunta es, como persona que tienes experiencia en medio ambiente, si coincidirías en que sería mejor fortalecer las dos instituciones que tenemos, como SEMARRAD y PROFEPA, en vez de crear una nueva. Gracias. Gracias, Graciela. Yo lo que estoy consciente es de que tengo que cumplir con mi obligación como legisladora de poder revisar en detalle las áreas de mi expertise y compartir aquí ante mis compañeros sobre aquellos puntos que creo que se tienen que complementar. Yo quisiera, bueno, pues buscar que todos los legisladores nos sumáramos a proteger al medio ambiente y pudiéramos abrir esa opción. Y en lo que estás mencionando, precisamente, pues bueno, son opciones o alternativas. Evidentemente, en la Comisión de Medio Ambiente hemos hablado de la necesidad de fortalecer la PROFEPA. La PROFEPA es una necesidad, independientemente de la agencia o no, de que exista o no, la PROFEPA tiene que ser una institución mucho más fuerte. Y creo que, bueno, si al final de cuentas en diciembre decidimos que se creara la agencia, pues ahora hay que fortalecer y hay que buscar que haya un vínculo concreto y, diríamos, una coordinación mucho más estrecha entre estas dependencias. Que haya verdaderamente, no solamente con la PROFEPA, como ya mencioné, con la CONAVIO, quien se encarga de la biodiversidad, con la CONAM, quien se encarga de las áreas naturales protegidas, con el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. O sea, tenemos que buscar que nuestras dependencias ambientales verdaderamente tengan la fuerza suficiente para poner en orden a todas las empresas que estarán llegando. Entonces, pues son caminos que se eligieron en diciembre y que en este momento no está entre si optamos por la agencia o no optamos. Eso se decidió en diciembre, ahora es cómo la fortalecemos y cómo esta agencia de verdaderamente va a funcionar. Si la dejamos así, va a quedar, bueno, pues entonces verdaderamente muy vulnerable. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.